De los 196 millones de hectáreas con las que cuenta nuestro país, tres cuartas partes son ecosistemas forestales. De los bosques y selvas aprovechados económicamente, únicamente el 3% cuenta con certificación de manejo sustentable. ¿Qué significa esto? Que si no aprovechamos sustentablemente nuestros bosques, no los vamos a acabar. Tan solo en el 2016 se perdieron 150 mil hectáreas en la península de Yucatán, el equivalente a un territorio del tamaño de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con los 11 millones de personas que viven en nuestros bosques y nuestras selvas? Los ecosistemas forestales deben proveer el sustento económico para estas familias y es hora de que los jóvenes hagamos un cambio real. A través de la Red de Jóvenes del Sureste, impulsaremos el desarrollo de las personas, reactivaremos la economía local de las comunidades y lograremos la conservación y recuperación de la selva. Muchos dicen que a los jóvenes no nos importa nada, que no podemos generar un cambio. Pero nosotros no solamente somos el futuro, somos el presente, somos el ahora. Nuestros bosques nos necesitan y no podemos quedarnos atrás. Si las personas conocen sus bosques y encuentran en ellos una fuente de ingreso, no van a permitir que esto se acabe. Ahí es donde entramos nosotros. A través de la Red de Jóvenes del Sureste, capacitamos a las comunidades para que entiendan su potencial empresarial. Reforestamos ha desarrollado el modelo de trabajo que queremos compartir con los jóvenes para que nos ayuden a llevarlo a más comunidades. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué nosotros? Porque tenemos vitalidad. Porque tenemos iniciativa. Porque tenemos ganas de crecer, de innovar. Porque decidimos no dejar en manos de otro lo que podemos hacer nosotros. En Reforestamos conocemos la fuerza de los jóvenes y sabemos el potencial que tienen las comunidades forestales. Juntos podemos transformar su realidad y asegurar los bosques y selvas que México necesita. Participa con tu donativo a través de reforestamosmexico.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!